En el último vídeo publicado hablábamos de la Liga de la Justicia, la primera adaptación en imagen real del supergrupo principal del universo DC. Bueno, la segunda. O quizá la tercera. Vale, vale, la primera adaptación con un gran presupuesto y efectos especiales de esos que te quitan el aliento. El motivo de esa revisión fue el estreno del pasado 18 de marzo del Snyder Cut, el esperado corte del director de la película. Recordemos que la película original de la Liga de la Justicia fue rodada en su mayoría por Zack Snyder, pero acabó cogida con pinzas por Josh Weddon y algún otro ente no identificado de Warner Bros. Según defendía el propio Zack Snyder, la visión que tenía en mente para esta película era bastante diferente de lo que se vio hace cuatro años en cines. Sin embargo, esa versión de la historia estaría sin completar y Warner Bros. no estaba por la labor de hacer la realidad. Todo parecía indicar que quedaría para siempre perdida en el tiempo como lágrimas en la ducha. Pero entonces salieron los nuevos propietarios de Warner Bros. y pensaron, oye, pues podríamos darle al Snyder este unos milloncejos y que acabara la película para estrenarla en HBO Max. Y así acabamos en el momento presente en el que la película ha debutado en su plataforma digital. Dejemos los aplausos para el final si es menester. Este vídeo va a ser un poco distinto a los que normalmente hago para las películas, porque esta vez voy a analizar una versión distinta de una película a la que acabo de dedicar un vídeo. Si no lo habéis visto, os invito a hacerlo primero, ya que ahora me voy a centrar en las diferencias. Puesto que la película es bastante reciente, voy a comentarlo primero sin spoilers y luego, cuando vaya a entrar en más detalle, os aviso. Aunque como veremos muy pronto, tampoco es que los spoilers pudieran ser un problema. Empecemos directamente con el dilema. ¿Es mejor el Snyder Cut que la versión original estrenada en cines de Liga de la Justicia? Mi opinión es que sí. Y es ahora cuando viene el inevitable pero. Snyder Cut hace lo mismo que la edición Ultimate de Batman v Superman. Arregla cosas, estropeando otras a cambio y elevando el metraje de la película. Pero mientras la edición Ultimate añadía 30 minutos al metraje, aquí se añaden dos horas y media. Realmente la historia es la misma vista en 2017. Steppenwolf viene a la Tierra a hacerse con la trifuerza de Cajas Madre, montar la unidad y liar la parda, pero se interpone en su camino la Liga de la Justicia. La mayor diferencia es que en esta versión todo está mejor explicado, como por ejemplo, la conveniencia de que Steppenwolf elija este preciso momento para atacar y no otro antes, o cómo localiza las Cajas Madre. El propio personaje de Steppenwolf está un poco mejor desarrollado, por lo menos tiene una motivación más clara y parece algo que podría ser un personaje y no el jefe final de un videojuego de los 80. Más importante que el villano es que los nuevos héroes también están mejor desarrollados. Con Aquaman no se nota mucho la diferencia y dan simplemente algunas pinceladas más, ya previsto de cara a su propia película. Flash sin embargo es un personaje mucho menos cargante que la versión original, al no estar haciendo chistes sin gracia constantemente. Sigue siendo el gracioso del grupo y el más positivo, pero sus momentos de humor están mejor escogidos y tiene incluso un arco en el desarrollo de los poderes que enlazaría con el proyecto de Flashpoint del que se lleva hablando desde hace años. Y también se sigue moviendo como Frozono de los Increíbles, no sé si lo había mencionado antes. Pero el que sin duda gana de calle en esta versión es Cyborg. Al contrario que con Flash y Aquaman vemos su origen y arco argumental en torno a la aceptación de su nueva situación y la relación con su padre, el Dr. Silas Stone. Estaba presente hasta cierto punto en la versión original, pero aquí está bien desarrollado y es más relevante para la trama. No me extraña que el actor que encarnaba a Cyborg no le gustara un pelo en la versión anterior porque en esta es prácticamente uno de los personajes más importantes. Su desarrollo también permite que otro personaje reciba más atención, uno de los que no tienen poderes. ¿Batman? No, un científico. ¿Batman es científico? ¡Que no es Batman! El clímax de la película también ha tenido una mejora sustancial de tal forma que todos los miembros del grupo tienen una labor importante, es un trabajo en equipo. Superman ya no resuelve la situación prácticamente sin ayuda y Batman, bueno, sigue estando un poco en segundo plano pero su aportación es más significativa que en la versión original. Gracias Batman. Además de no aumentar su envergadura en según qué escenas como en la versión de 2017. Voy a venir delgado, digo muy bien, muy bien. Vino gordo como una nutra, el cabrón. Aparte de eso, otro de los cambios más importantes es que hay un poco más de gore en algunas escenas. Ni mejora ni empeora la vista, solo la hace más oscura y realista. Vale, en general parece que la película ha sufrido una mejora. ¿Cuál es el pero? Principalmente es un numerito de nada. Cuatro horas de película. ¿Cuatro? ¿Cómo que cuatro? Claro, está todo mejor explicado, pero es que si no lo consigues con ese metraje adicional, apaga y vámonos. Por otro lado, es comprensible que dure más. Todas esas cámaras lentas que le gustan tanto a Zack Snyder llevan su tiempo. Pero ya fuera de bromas no veo justificación a toda esa duración. Hay partes que la versión de 2017 contaba mejor, como es la subtrama de Lois Lane, y otras que directamente sobran como el coro de mujeres nórdicas que ensayan para Eurovisión. También hay escenas nuevas que francamente no añaden nada significativo. En la sección de spoilers comentaré un poco más el tema, incluyendo algunas que he echado en falta. La verdad es que el formato de estreno en HBO ha ayudado mucho a esta película, sobre todo la división en partes de la misma. En lugar de optar por verme la película del tirón, la vi en dos tandas, la primera mitad un día y la otra mitad al siguiente. Intentaba recrear la que supuestamente era la idea original de Zack Snyder de dividir la historia en dos partes, pero no he visto un punto en el que se pudiera cortar sin que resultara abrupta. No se me hizo pesada ninguna de las dos visualizaciones, pero verte las más de cuatro horas de un tirón sí que puede resultar agotador. Lo que ya no lo es tanto es el tema del CGI. El presupuesto adicional hizo que la película no luciera tan horrible como la de 2017, simplemente se queda en unos efectos especiales normalitos. Ahora, lo que no acabo de entender es el nuevo look que luce Steppenwolf. La armadura nueva parece el simbionte de veneno hecho de papel al bal. Antes de empezar con los spoilers, indicar que mi conclusión es que el Snyder Cut es una mejora del montaje original de Liga de la Justicia, pero sigue sin ser una obra maestra. Es la misma historia, mejor contada, pero también más larga. Creo sinceramente que le sobra metraje y que los detalles más importantes se podrían haber resumido en media hora o como mucho una más de metraje hasta alcanzar las tres horas de la edición Ultimate de Batman v Superman. Más que la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, parece ser todo lo que tenía grabado metido a cholón. Esta versión no parece que sea viable para estrenar en cines. Aún así, noto cierta mejora respecto de esa última película del DCU, por lo que creo que el Snyder Verso todavía tendría oportunidades de acabar resultando en un universo compartido decente. ¿Tendrá futuro este DCU? Warner ha sido tajante, pero también lo fue con el Snyder Cut y mirad ahora. El tiempo lo dirá. De momento, mi valoración final para esta película es... No está mal. De todas formas, sigo pensando que un simple... Bueno, está bien, no es lo bastante para la Liga de la Justicia. Pero le vamos a dar un descanso por ahora y no ensañarnos más. Ahora, hablemos de spoilers. Como he comentado, todos los puntos de la trama están por lo general mejor explicados en esta nueva versión. Sin embargo, creo que hay cosas mejor hechas en la de 2017. Por ejemplo, en el Snyder Cut han añadido una subtrama en la que seguimos el día a día de Lois Lane y nos muestra los problemas que tiene para afrontar la muerte de Superman. Para mí, la edición anterior hacía bien reduciendo esta subtrama a la mínima expresión, contándote la mayor parte durante los títulos de crédito. Pero en tiempo Snyder, el luto de Lois se convierte en 5 horas con Mario. Aparte, una de las escenas nuevas en la que recibe ánimos de Martha acaba siendo un completo sin sentido cuando se descubre que la mamá de Superman es en realidad el detective marciano. Y que durante todo este tiempo ha sido el militar favorito de Lois Lane. Luego hablaremos más de este tema. Otra escena que creo que estaba mejor hecha en 2017 es la historia de la antigua invasión de Apokolopis... Apokolops... Apokolips... 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 La gente de Darkseid a la Tierra. La versión de Snyder hace bien algunas cosas como explicar que la flecha disparada por la reina Hipólita para alertar a Diana es de la diosa Artemisa y eso justifica que haga el puente aéreo Atenas-Temistira. Pero luego le sigue la escena de Wonder Woman... Internándose en el santuario de las Amazonas para descubrir la cueva con la historia de la invasión. Pero eso resulta superfluo si luego Diana nos va a contar igualmente la historia. Hablando de la invasión, un aspecto que prefiero en la versión de 2017 es el hecho de que quien fracasa es Steppenwolf. Eso tiene más sentido de cara a la historia que en el Snyder Cut que nos cuentan que es Darcy del derrotado. Esto lleva a un sinfín de problemas de coherencia no solo para esta película sino para las futuras del DCEU. Primero no es buena idea que el futuro Thanos hubiera sido derrotado en el pasado. Sí, lo vence un alucinante ejército mitológico de Amazonas, Atlantes, dioses griegos y hasta los reyes godos. Pero quien le hace morder el polvo es Ares. ¿Qué tenemos que temer de un tío que ha sido derrotado por un villano al que venció sola Wonder Woman y casi sin despeinarse un siglo atrás? Un Darshaid, por cierto, que no usa sus rayos Omega. ¿Esta es la versión adolescente de Darshaid cuando era el parguela del universo y todos se reían de él? Segundo, si el gran jefe ha sido vencido, ¿por qué deberíamos temer a uno de sus subalternos expulsado de la casa de gran quemazo? ¿No sería incluso más fácil de vencer? Y tercero, espérate que no llegue un cuarto. En la edición de 2017 el hecho de ser Steppenwolf el que fuera derrotado por la alianza de civilizaciones de tiempos pretéritos, hacía más titánica e incierta la tarea de la Liga de la Justicia, dejando sitio para presentar más adelante a un malo todavía más bestia. Sin embargo, lo que tienen en común las dos versiones es que no explican por qué tardan milenios en recuperar las cajas madre. ¿No las echaban de menos? ¿Se las dejaron olvidadas como quien se olvida del tabaco? Hablábamos antes de que la duración de la película es enorme y francamente hay escenas que podrían haberse dejado de lado perfectamente. ¿Ejemplos? La escena de Flash que se veía en los primeros trailers en los que les rescata a Iris está chula pero no aporta nada al personaje que no se consiga con escenas posteriores, salvo hacerle un homenaje al bueno de Mercurio. Las escenas extras de Aquaman también creo que podrían haberse reducido ya que en el montaje original estaba bien retratado y muchas de esas escenas nuevas creo que contradicen la película de Aquaman. Incluso Cibor podría haber tenido algún recorte que otro. Hay una escena en la que sale su madre en el despacho del director del instituto en la que nos cuentan que el tío tiene buen corazón y luego más adelante cuando le enseña a su padre a usar sus poderes se vuelve a incidir en esto cuando le ingresa dinero a una pobre señora sin recursos. Por cierto, es un poco extraña la moralidad de los superhéroes que nos muestran en esta película. Cibor por ejemplo antes de conseguir los poderes se cuela en las bases de datos de su instituto para cambiar las notas de una compañera al que no le iban bien las cosas en casa y había suspendido los exámenes. Dado que el tío se supone que es un genio, ¿no debería haber ayudado a la chica con sus estudios para que sacara los exámenes ella misma? Y esperemos que a la pobre señora no le pida cuentas a Hacienda por ese misterioso premio. Y Wonder Woman decide desintegrar a uno de los terroristas nihilistas con una gran explosión provocando una lluvia de cascotes enorme y poniendo en peligro a los policías que hay afuera sólo para derribar a un tío al que podría vencer de un guantazo tan tranquila como había hecho con sus compañeros antes. Pero bueno, también es una cosa común de esta liga de la justicia, el uso de fuerza excesiva para detener a los malos. A las pruebas me remito. Ya que hablamos de Wonder Woman, por lo que había oído, la escena de los rehénes que tenía prevista Zack Snyder era muy diferente. Se suponía que al final no podía evitar la explosión de la bomba y todos acababan caput, lo que hacía que Wonder Woman acabara de nuevo deprimida y devuelta como estaba al principio de Batman v Superman. También se suponía que el plan original de Snyder incluía la muerte de Cibor y Batman. Por eso esta película, más que la visión de Snyder para la Liga de la Justicia, es la visión de Snyder un poco filtrada por DC. Pero no soy la verdadera visión, solo una visión condicional. Aún así, Snyder se ha permitido meter cosas que no estoy seguro que estuvieran previstas en el montaje original. Superman aparece con el traje negro de los cómics por fanservice más que por alguna razón discernible. ¿Está de luto por su propia muerte? También realiza otra secuencia en el futuro post-apocalíptico de Batman v Superman en la que aparece el Joker de Jared Leto con un 80% menos de tatuajes y un 80% más de pelo que lo único que aporta es plantearnos si Batman tiene sueños proféticos. O eso, o plantearle a AT&T la posibilidad de hacer películas con los actores que estarían fuera de Warner o con un pie fuera, el Batman de Affleck, el Cyborg de Ray Fisher, el Deathstroke de Manganelo, el Joker de Leto, el Superman de Cavill… ¿Podrían ser los nuevos Outsiders? Ya con la visión que tiene Cyborg en el momento de conectarse a la caja madre viendo la muerte de Wonder Woman y de Aquaman, Superman uniéndose a Darkseid, la Tierra en plan Mad Max, no hay necesidad de esta otra pesadilla. Por cierto, la secuencia de Cyborg me recuerda al momento del jacuzzi de Thor que hacía que viera el futuro en Vengadores la Era de Ultron. Y luego está el detective marciano, metido totalmente con calzador en dos secuencias que tampoco aportan demasiado. La segunda sobre todo al final de la película para darle a Bruce Wayne los buenos días por la mañana. No sé cómo lo hace que siempre que sueña ese futuro, se encuentra un superhéroe al despertarse. La aparición del detective marciano creo que era algo que Snyder tenía pensado hacer en la película, o a posteriori, pero que DC no le dejó hacer. En definitiva, el Snyder Cut es más la última palabra sobre un DCU que Warner no parece querer continuar antes que la obra pensada originalmente por Zack Snyder, pero también es una prueba para que el público decida si quiere más cosas de Snyder en el universo DC. ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, sí, 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 sí. He de aplastar el capitalismo